¡Nos levantaremos! ¡Con fuerza y de pie! El rano de oro, alimento de mi pueblo, nos hace más fuerte, si nada lo comemos, el rano de oro. Tenemos ganadores, evidentemente hay ganadores, pero en realidad todos, todos somos ganadores porque hemos mostrado el talento que existe en el alto. Alrededor de 400 estudiantes que han participado en el transcurso de tres meses con los preliminares que ha habido anteriormente y con este cierre de esta noche. Son 52 centros educativos a los cuales han participado profesores, mamás, papás, los jóvenes, presentando todo lo que ustedes han podido apreciar esta tarde y noche que estamos muy contentos de poder haber cumplido con nuestra gente. Próximo año estamos trabajando para darle un poco más de empuje a este evento, al segundo encuentro de música, de talentos. Entonces, prepárense jóvenes que lo vamos a hacer con premios más contundentes, con alicientes más vistos para que toda la gente vea que sí, estamos apoyando a la cultura y darles la oportunidad a los jóvenes de que puedan mostrarse en este pequeño lugar que es nuestro pequeño teatro, que también nos estamos planificando en el futuro crear un lugar donde sea más apto para la gente y para nuestros artistas. Posteriormente se está planificando hacer uno para secundaria para jóvenes ya más grandes que puedan también mostrar su talento y darles la oportunidad inclusive de que ellos puedan ser parte de nuestra escuela como estudiantes y como profesionales.